Señores, ¿cómo están? Bienvenidos a las reglas del caballero. ¿Alguna vez se han preguntado cómo es mi colección de relojes? Pues como ya estamos a finales de año, vamos a descubrirla. Este es un video especial, vamos a divertirnos, vamos a pasarla bien y vamos a ver todos mis relojes y les voy a contar una pequeña historia que tengo con cada uno de ellos. Empezamos con mi primer reloj, este fue un TW Steel, fue un regalo de mis papás cuando salí de la prepa, sí, creo que sí, no me acuerdo la verdad. Es un TW, antes tenía una correa de piel negra, pero pues de tanto uso que la tuve que cambiar. Conseguí esta de gamusa roja, sigue teniendo la hebilla de TW y lo que más me gusta de este reloj es esto. Lo que más me gusta es que los números tienen lumen, bueno, las manecillas y todo tienen lumen, aún cuando los números son negros. Bueno, ya se le bajó bastante rápido el lumen, pero eso me encantaba, que los números fueran negros y el lumen sí existiera. Luego pasamos a mi segundo reloj, también fue un TW, es creo que del mismo tamaño, creo que un poquito más grande, sí, es más grande que el pasado. Y este me lo compré en un viaje a las Bahamas con mi familia, fue en un crucero, fuimos y la joyería ahí estaba muy barata porque no te cobran impuestos. Y pues vamos a ver el lumen rápido y ya. Vimos que este brilla bastante más que el otro porque pues los marcadores son blancos. De hecho, si se fijan, en el reloj pasado toda la manecilla de segundos estaba iluminada, mientras que en este solo la apunta. Voy a ponerlos para que comparen. Pero aún así se ve bien bonito. Señores, este tercero fue un regalo de la FIFA cuando mi papá y yo fuimos al Mundial de Alemania en el 2006. Pues es un recuerdo padre que tengo con mi papá, él tiene uno, yo tengo uno y me recuerda a mi viaje que tuve con mi viejo. Luego tenemos este Casio, la cara café, está un poquito rayado, un poquito viejo. Este no tiene nada especial, solo es medio cuadrado. Me gustó el diseño y me costó como 300 pesos. Pero me gusta como refleja la luz. Luego pasamos a este Jacques Hedot. Este es un reloj especial porque le regalé uno a mi esposa cuando nació mi hijo. Las iniciales de mi hijo son JE. Entonces pues está padre que los dos tengan JE. O sea, este es el mío. Mi esposa tiene uno igualito. Y pues es algo padre de tener con mi esposa. Luego hablando de mi esposa, este es el reloj que me regaló cuando nos casamos. La tradición dice que cuando el hombre le da el anillo a la mujer, la mujer le tiene que corresponder con un reloj. Y pues mi esposa se rifó con este Middle Ocean Star. Me encanta porque trae cristal de zafiro antirreflejante azul. Perdón. Antirreflejante azul. Y la carátula es de fibra de carbono. Señores, luego pasamos a este reloj Waltham. Hubo un tiempo donde me encantaban los relojes vintage. Me siguen gustando. Pero ahorita estoy en la etapa de los relojes de buzo. Pero me encanta este reloj Waltham. Me encanta como refleja la luz. Y lo que más me gusta es el puntero del segundero. Como es rojo le da un toque increíble. La marca Waltham hacía relojes para la segunda guerra mundial. Para los soldados. Y esto es lo que salió después. Me encantan los números como se ven. Como un poco más angulares. Y me gusta mucho. Entonces tenemos este Citizen. No me acuerdo como se llama el modelo. Pero este fue uno de los primeros relojes que restauré. Estaba muy viejo. Las manecillas no las traía bien. Entonces ahí fue donde conocí al relojero Manuel. Que es el que siempre me ha ayudado. Me encantan los detalles de la cara de este reloj. Tiene un look muy muy viejo. No es tan vintage porque es de cuarzo. Pero lo que me encanta es que el día se marca con esta lunita roja. Aquí se marca el mes. Y aquí el día de la semana. Entonces la verdad me encanta como se ve este reloj. Era de oro. Está un poco raspado. Pero pues se ve bien bonito. Es el Buloba Blue Whale. Es un reloj súper chiquito. Vamos a compararlo con cualquier otro reloj. Es un reloj muy 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 chiquito. Es muy elegante por el color azul en su cara. Lo puse con este extensible. Con detalles azules que me hizo mi amigo Moshe. Él es el que siempre me hace las correas para mis relojes. Y la verdad es que este reloj me encanta. Es muy chiquito. No lo uso mucho. Pero este es un excelente reloj de fin de semana. Ya que lo vieron aprovechamos. Este es un Citizen Eco Drive. Este me costó como 300 pesos. Lo compré usado. Pero lo compré porque me encantó el color verde. Que hace contraste con la caja negra. Este reloj es especial. Porque el Eco Drive funciona con la luz del sol. Y la luz artificial. Voy a intentar cambiarle este extensible por uno verde. Ya sé que no les gusta. Pero pues son mis relojes. Señores luego tenemos este Bulova Marine Star. Este reloj me gusta mucho. Porque uno es muy ligero. Está hecho entre un compuesto de cerámica y acero. Que lo vuelve muy muy ligero y muy resistente. Es un cronógrafo. Pero este reloj es especial. Porque es el que traía cuando nació mi hijo. Entonces espero guardar este reloj. Y dárselo cuando sea más grande. Ahí además fue el primer reloj que me compré con mi sueldo en Liverpool. Este Bulova automático. Me encanta el segundero que termina en punta roja. Es como de color de oro rosa. Y me encanta. Me encantan los detalles que tiene Bulova. Y me encanta como se ve la maquinaria y como se mueve el movimiento. Aquí tenemos este Parnis. Este me lo mandó la marca Parnis. Me encanta el movimiento que trae detrás. Se me hace increíble. Me encanta ver la redota que tiene. Y me encanta este estilo. Es un estilo de reloj de piloto. Se le llama Flieger. Me encanta. Me encanta el antireflejante azul que trae. Cristal de zafiro. Y pues me gusta mucho. No lo uso tanto como me gustaría. Pero me encanta este reloj. Luego tenemos este Marvin. Este es un reloj bastante viejo. Se hizo por principios de los 60's. Me encanta. Bueno. Sí. Me encanta el segundero que es abajo. Se llama Little Seconds. Y pues eso es todo. Me gusta mucho como salen las patitas de la caja para agarrar el extensible. Y este color de extensible me gusta bastante. Luego pasamos al Invicta Pro Diver. Siempre hablo de este reloj. Un excelente reloj. Excelente máquina. Excelente precio. Si quieres un reloj de diario que tenga excelente diseño y que aguante todo. Y automático por un buen precio. Este es su gallo. Luego pasamos al Parnis. Acabo de... Bueno. No sé si ya salió todavía no el review de este. Y la comparación contra el Invicta Pro Diver. Me gusta. No sé cuál me gusta más. Si el Invicta o este. Este tiene el bisel de cerámica. Cristal de zafiro. Y esa aguja de minutos naranja. Me encanta. Este es un poco más caro que el Invicta. Pero también me gusta un buen. Regresamos a los Vintage. Este Cartier Tank. Que fue el que restauré en un video aquí en la página. Este es de mis relojes favoritos. Porque literal lo traje a la vida. De que ya estaba muerto. Le conseguí las piezas originales. Igual me ayudó el relojero Don Manuel. Y me encanta. Este es un reloj super super elegante. Y solo lo saco en ocasiones especiales. Luego pasamos a mi Omega C Master Vintage. Me encanta este reloj. Es de mis relojes favoritos. Ya dejé el último de mis relojes favoritos. Pero este el movimiento. No lo puedo abrir ahorita. Pero es una preciosidad. Y también tiene más de 50 años. Yo creo que ya va a pegarle a los 70 años. Bueno si por ahí. Y pues me encanta. Este también me ayudó a restaurarlo. Mi querido relojero Don Manuel. Mi Seiko SKX modificado. Todos los relojes que quedan menos mitad joya. Y van a ser modificados por mi. Tiene el bisel de cerámica. Vean como brilla ese cristal. Ese bisel. Las manecillas se las cambié. Me gusta más este tipo de manecillas. No trae cuerda. Ahora si trae cuerda. Y lo que me gusta. Es que estos relojes brillan. Con tantitita luz. Brillan demasiado. Y es lo que me encanta. Meterme en algún lugar oscuro. Y ver como brilla. Luego tenemos mi Tark Hoyer Formula 1. Y me encanta. Este es un reloj super versátil. Veanlo con la correa de piel negra. Le puedo poner una piel de caucho. Y se va a ver igual de bien. Me encanta. Y de hecho. Por este reloj fue que empezó. Casi todo lo de las reglas del caballero. Este Sheffield. Es un reloj de buzo super antiguo. Ya les enseñé como restauré este reloj. Pero este me encanta. Vamos a ver como brilla. Este es un reloj de más de 60 años de edad. Y sigue brillando bastante. Y señores. Aquí tenemos mi Seiko Baby Monster modificado. Le cambié la manecilla del segundero. Le cambié el bisel por uno de cerámica. Y este es mi reloj de diario predilecto. Y así es como brilla mi Seiko Baby Monster. Señores. También tenemos mi Orient modificado. Tiene cristal de zafiro. Bisel de cerámica. Y bueno. Yo le puse todo esto. Si ven el bisel es de otro color diferente al de la caja. Me gusta porque este es un reloj fuerte. Grande. Se ve que aguanta todo. Pero además este reloj es especial. Porque cuando mi hermana estaba en Australia. Podía tener la hora de México en las manecillas centrales. Y en la parte de afuera del bisel. Pues la hora de Perth, Australia. Ahora muchos de ustedes me preguntaban cómo se leía. Ahorita aquí en México serían las 9.12. Y en Perth serían las 11.12 de la mañana. Entonces en realidad para la hora de afuera. Ahora lo único que cuente es la de la hora. Y la de los minutos sigue siendo por dentro. Luego pasamos con este Seiko Samurai. Modificado con bisel de cerámica y cristal de zafiro. Y el segundero de rayo. Me encanta, me encanta cómo quedó la modificación. Este reloj me lo mandó Amazon. Y pues me encanta, me encanta el color negro. Me encanta el color de la cara. Me encanta todo de este reloj. Y me encanta más ahora que le puse el bisel. Porque parece una lámpara cuando la luz está apagada. Vamos a ver eso. Estoy seguro que la cámara no le hace justicia. Porque brilla de una manera inimaginablemente inmignante. Como diría la Lady Coral. Pero me encanta, me encanta ver este reloj. Más con la luz apagada que con la luz prendida. Y pues señores, el último reloj de mi colección. Es este Celos de bronce. Me encanta. Gestal de zafiro. Bisel de cerámica cepillada. No es cerámica púlida como este. Es un reloj de una micro marca. Le puse este extensible rojo. Se me hace que se ve bien. Estoy esperando a que llegue un extensible negro. Pero pues no ha llegado. Y los que vieron el review ya lo saben. Pero lo que me encanta de este reloj. Es que se oxida con el pH de mi piel. Entonces se vuelve único. Hay 250 de este en el mundo. Pero no hay uno como este. Vamos a ver también como brilla este. Just for the fun. Como ven este brilla también bastante. Pero no le llega al Seiko Samurai. Pues señores, eso fue todo por el día de hoy. Quise hacer un video especial para cerrar este año. Que la pasen muy bien con su familia. Con sus seres queridos. Les mando un gran abrazo. Y les deseo que tengan un excelente año nuevo. Esto fue las reglas del caballero. Gracias por un año maravilloso. Yo soy Jorge. Nos vemos la próxima.